Ay corazón ya no sufras, mi cabeza atormentando Sé que extraña sus latidos igual, extraño yo su cariño y jamás nadie podrá superarlo Nos esperó mucho tiempo y no fuimos a buscarle Ni una esperanza le dimos y así, donde ya nos decidimos a ir Era demasiado tarde No nos culpemos, total ya se fue, nunca de acuerdo pudimos estar Cuando quisimos de pronto valer, ibas llegando al altar Por ahí dicen que los tragos de alcohol, son eficaz para cualquier dolor Quizás te odore olvidar de un calón, pero no mi corazón Nos esperó mucho tiempo y no fuimos a buscarle Ni una esperanza le dimos y así, donde ya nos decidimos a ir Era demasiado tarde No nos culpemos, total ya se fue, nunca de acuerdo pudimos estar Cuando quisimos de pronto valer, ibas llegando al altar Por ahí dicen que los tragos de alcohol, son eficaz para cualquier dolor Quizás te odore olvidar de un calón, pero no mi corazón ¡Suscríbete al canal!